B. Se recomienda ser visto en compañía de padres y adultos responsables. Pareja muere en accidente de tránsito. Cuando se movilizaban en moto, quedaron debajo de una tractomula. Ira después del accidente, policía tuvo que evitar el linchamiento del conductor del vehículo pesado, a quien la comunidad culpa del hecho. Se incrementa la accidentalidad. Cuatro personas muertas en abril y trece durante el año, en la mayoría por imprudencias. Robo de contenedores. Recuperan mercancía hurtada de un patio avaluada en 150 millones de pesos. Tres capturados. Niño de siete años murió ahogado. Baño con unos amiguitos terminó en tragedia en el estero El Pailón. Respuesta de la Secretaría de Educación. Enfatiza sobre la prioridad en completar cupos en colegios oficiales antes de contratar con los privados. Acusados de homicidio. Dos sujetos capturados en el barrio Vistahermosa. Policía dice que hacen parte de la banda criminal La Empresa. Sindicados de extorsión. En operativo, policía captura a otros dos hombres en la comuna número 12. No pudo vencer a la muerte. Falleció joven víctima de atentado el pasado miércoles en el barrio Alfonso López Pumarejo. Grupo de mujeres tocan puertas para que el lugar se pueda colocar nuevamente al servicio. La tarea no es fácil. Y espere, detalles del concurso de ortografía desarrollado por GAN el fin de semana en el municipio de Dagua. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Bien, vamos de una vez con toda la información que está relacionada con un doble muerte de unas personas que estaban buscando la forma de transportarse hasta la zona continental de la ciudad. El caso ocurrió ayer durante la noche en el punto conocido como Gran Colombiana. El caso aún es motivo de investigación porque hay varias versiones en torno a la culpabilidad de ese accidente. El accidente se presentó justo en el semáforo ubicado en la entrada al barrio Gran Colombiana, en el sentido Isla Continente. Los cuerpos del motociclista y su acompañante quedaron debajo del vehículo pesado, que en ese momento también transitaba por la avenida. Una vez se conoció el trágico hecho, también se fueron confirmando la identidad de las víctimas. Se trataba de una pareja de novios. Él fue identificado como Héctor Fabio Londoño Vargas, de 23 años de edad, natural del municipio de Buga, residente en el barrio San Luis, donde se desempeñaba como comerciante. La mujer respondía al nombre de Marisol Asprilla Salazar, natural de Buenaventura, con punto de residencia en el barrio El Bolívar. Héctor Fabio era una persona sencilla, agradable. Él estaba trabajando y salió a celebrar. Aquí el único familiar en el momento soy yo. La penosa diligencia de levantamiento de los cadáveres le correspondió a la unidad criminalística de la Secretaría de Tránsito. Todas las pruebas recopiladas en la escena servirán para establecer qué fue lo que realmente pasó y sobre todo de quién fue la imprudencia que le costó la vida a dos personas. El conductor de la tractomula permanece vinculado a la espera de las declaraciones y el vehículo pesado fue inmovilizado bajo cadena de custodia por parte de las autoridades. Justamente después del accidente, la comunidad que vio cómo ocurrió este, estuvo a punto de linchar al conductor de la tractomula, argumentaban que fue responsable de ese incidente. La policía llegó al lugar, pero desafortunadamente escucharon disparos, lo que hoy es motivo también de controversia en la ciudad. Minutos después de haberse presentado el aparatoso accidente, los curiosos y algunos conocidos de las víctimas la emprendieron contra el conductor de la tractomula, al parecer para evitar que se fugara. Al intervenir la autoridad, los ánimos se alteraron aún más. Fue en ese momento cuando se escucharon una serie de disparos. En la imagen de una persona que se encontraba cerca al sitio y que activó la cámara de su teléfono celular, se ve como un joven es conducido por los policías. La autoridad está conociendo el video para establecer si hubo excesos en la intervención de la comunidad tras la situación y si era necesario haber efectuado los disparos al aire por parte de los uniformados. Instituto Tecnológico Raúl Cuero Aprobado por resolución 0662 de diciembre 15 del año 2006 En convenio con la Universidad del Chocó, Diego Luis Córdoba Ofrece carreras profesionales en Contaduría Pública, Trabajo Social y Administración de Empresas Oficina Principal, frente al núcleo del Barrio El Dorado Celular 317-755-5711 Aida Marina Garces, Reptora Aida Marina Garces, Reptora Aida Marina Garces, Reptora